Con el permiso de la Presidencia. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud es un compromiso de la Cuarta Transformación que ha cumplido y seguirá cumpliendo. Por eso es que las asignaciones presupuestarias para el ramo de salud han aumentado sustancialmente año con año. Durante el sexenio de Peña Nieto, el presupuesto destinado a salud pasó de 121 mil 856 millones en 2013 a 122 mil 557 millones en 2018. Es decir, sólo aumentó 700 millones de pesos. En contraste, la actual administración, el presupuesto pasó de 121 mil millones de pesos en 2018 a 225 mil 613 millones. En el presente ejercicio fiscal, lo que significa un aumento más de 100 mil millones de pesos. Hemos logrado tener el presupuesto más alto para la salud en toda la historia del país. De ese tamaño es el compromiso de la Cuarta Transformación. Para reforzar la protección a este derecho humano universal, aunado a un presupuesto creciente, se ha reformado el sistema de salud para hacerlo más eficiente. La salud de todas y de todos los mexicanos está garantizada con el IMSS-Bienestar. Con el presupuesto de dictamen que tiene como objeto declarar el 5 de septiembre de cada año, como día de la lucha contra el mieloma múltiple, se busca concientizar a la población de la necesidad de prevenir y, en su caso, buscar la atención médica inmediata para proteger su salud y su vida. La detección oportuna permite que las personas aumenten las posibilidades de sobrevivir y mantener una buena calidad de vida. A escala internacional, el promedio de edad de los pacientes con mieloma múltiple es de 65 a 70 años, pero en México el promedio de edad es de 59 a 60 años. Por lo que es importante difundir quiénes son las personas más propensas a padecer esta enfermedad, así como la primera sintomatología que se presenta y sus consecuencias. Las y los mexicanos hoy pueden acudir a cualquier centro de salud y saber que el tratamiento que recibirán será el adecuado y con los mejores medicamentos. Atrás quedaron esos crímenes de lesa humanidad cuando el gobierno de Duarte en Veracruz les daba agua a las niñas y niños en vez de medicamento oncológico. Este gobierno ha combatido la corrupción en la venta de medicamentos concentrando las compras para garantizar la calidad y eficiencia de los medicamentos a un precio justo. Los esfuerzos para fortalecer la atención de la salud de las y los mexicanos continúa con las acciones para comprar los hospitales que se construyeron mediante el esquema de asociaciones público-privadas en 20 años. El presidente ya lo ha dicho, con lo que se paga en un año seis hospitales alcanzará para construir tres nuevos. cuyos contratos, cuya única explicación era la corrupción imperante en las administraciones desde Fox y Peña Nieto. La Cuarta Transformación ha insaturado como modelo de gobierno el humanismo mexicano, en donde se trabaja todos los días para garantizar los derechos de las mexicanas y mexicanos. El grupo parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen porque permitirá reforzar las acciones en beneficio de la salud de todas y todos. Salud que permitirá al pueblo de México disfrutar de todas y cada uno de sus derechos. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.